Mire, vamos al plano internacional, amigo televidente y señor director, las imágenes de Praga, por favor, mire usted, donde se da cuenta del terror que se ha vivido en República Checa. Además, ya circulan las primeras imágenes del tirador que ha sembrado el pánico en Praga. Así es, al parecer ha estado disparando desde el tejado de la Universidad de Arte, según ha contado un testigo, ¿no? Bueno, según lo que han señalado los testigos, ahí está la Universidad de Arte, desde donde habría justamente estado disparando este joven. Digamos que la fotografía de su rostro ya va circulando en redes sociales, en las primeras imágenes del tirador que ha sembrado estos momentos de pánico y terror absolutos en Praga. Al parecer ha estado disparando desde el tejado de la Universidad de Arte, según han contado los testigos, pero van llegando informaciones de a pocos en esta nota que aún va en desarrollo en República Checa. Imágenes impactantes, ahí está. Ahí tiene lo que le anunciamos, las primeras imágenes de este joven, del que hablaremos más adelante con la identidad. Se señala que esta imagen del tirador, no pareciera curioso que hubiera alguien preparando así, preparado de esta manera, al interior de una universidad. Bueno, se ve naturalmente una imagen para muchos todavía pixeleada, ¿no? Cuando todos los móviles o cámaras de hoy en realidad son bastante claros, sin embargo, es lo que se tiene como información preliminar. Al menos 10 muertos y docenas de heridos tras este tiroteo en la Universidad de Praga, en República Checa. Una cobertura que continúa, amigos, porque evidentemente es una nota en desarrollo. Hay otra foto y algunas imágenes que dan cuenta del terror y sobre todo cómo se han ubicado todos juntos en una cornisa de la universidad para tratar de ponerse a buen recaudo. Lo cierto es que hay varias, varias vidas que lamentar ya luego de este atentado. Una cosa en realidad es lo que Franco Tirador en la Universidad de Praga y varios asesinatos, heridos también, lo que vive sucediendo, lo que viene sucediendo en una Europa asediada por el terrorismo y la criminalidad. Este es un hecho que se atribuye al terrorismo, amigos. Gracias.